En otro tema, Paul Guzmán, principal del partido político Avanza en el Oro, mencionó que actualmente están eligiendo a los directivos de cada cantón de la provincia. Luego de ello se alistan a anunciar a los candidatos para las elecciones del 2017. Con el afán de elegir a la directiva provincial, se reunieron los integrantes de Avanza. Según Paul Guzmán, el evento es parte del calendario de actividades que llevan a cabo para las próximas contiendas electorales. Estamos en un proceso de reestructuración en toda la provincia del partido y vamos a arrancar con lo que es la directiva provincial. Expresó que luego del proceso, denominarán a dirigentes cantonales. Posterior a ello, oficializarán los nombres que constarán en la papeleta como candidatos a asambleístas. Sobre posibles alianzas, señaló que... Por el momento hemos decidido intervenir solos, pero tenemos conversaciones donde podemos hacer... Puede ser en el futuro alianzas, pero yo creo que por ahora, por ahora, con las conversaciones que hemos tenido, tenemos mucho movimiento que quiere respaldar este proyecto político que lo está llevando a cabo Avanza. Y en el futuro creo que vamos a ver si se toman decisiones en cuanto a alianzas. Resaltó que han ejecutado trabajos en varios sectores de la provincia, especialmente con los jóvenes, pues considera que son ellos quienes representan uno de los roles más importantes del país. Sobre el pacto ético, destacó Guzmán que está de acuerdo con que se respeten las leyes en todo sentido. Tanto a nivel gubernamental como gente que critica eso, gente que está opuesta a muchas estrategias y leyes que se han aplicado sin un mayor criterio. Yo creo que nosotros estamos para proponer, más no para confrontar y creo que en esa línea nos vamos a manejar a nivel nacional y aquí en la provincia no será la excepción. Finalizó diciendo que por ahora planean postular con una lista única de candidatos por el partido. Sin embargo, agregó que no cierran las puertas a conversaciones con otros movimientos u organizaciones políticas y sociales del país, siempre y cuando apoyen sus ideales.